¿Qué tal amigos y suscriptores de su canal de Automatización Industrial e EMUG? y les presento en esta ocasión el equipo con el que vamos a estar trabajando un nuevo curso tenemos en este momento el OPLC de Unitronis, el Vision 350 ya hemos desarrollado diferentes tutoriales de PLC de la familia Vision en este caso vamos a contar con uno que evidentemente aquí en video ustedes pueden ver que llama la atención y es que su HMI, su pantalla, es a color vamos a ver que tenemos aquí incluido en un mini desempaquetado bueno, contamos con el PLC, vamos a extraerlo y ustedes pueden ver que la presentación en el case de la familia Vision es muy parecido, está muy parecido al Vision 130 en el cual hemos desarrollado varios cursos ya el case es el mismo, con las mismas características pero una diferencia marcada es que la pantalla es a color miremos que podemos encontrar aquí en nuestro desempaquetado tenemos el PLC, el cable de programación, un conector RJ11, un corrector de B9, de RJ11 que va al puerto 1 del PLC un conector de B9, hembra que iría a nuestro computador este nos permite trabajar la señalización para RS232 tenemos por este lado y acá, menos las etiquetas las borneras, las borneras para poder conectar nuestro equipo los brackets para poder realizar el montaje en el dispositivo y finalmente, si lo vemos acá, vamos a encontrar el catálogo y unos empaques para poder hacer el sello directamente aquí tenemos nuestro catálogo con las dimensiones es una guía rápida de montaje y de recomendaciones yo creo que este lo vamos a dejar, lo escaneo aunque este también está accesible desde la página en PDF y lo colocó en la zona de descargas del curso y bueno, básicamente entonces les presento este nuevo curso vamos a generar una serie de tutoriales con un enfoque y es el manejo del HMI este curso lo que les va a permitir es crear sus pantallas navegar entre ellas, utilizar los elementos gráficos y lo más importante es que con una perspectiva de diseño hay unas recomendaciones para que nuestros HMI estén ajustados a lo que el usuario requiere entonces les doy la bienvenida a este nuevo curso para que empecemos a ampliar nuestros conocimientos en la programación y diseño de pantallas ¡Gracias! 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 Amén.